Hola, para la derecha, un poquito a la derecha, sin tocar el freno delante, no toque el freno delante, venga, y un poquito a la derecha. Para la derecha, para la derecha, muy bien, suelta el freno a la derecha. Suelta el freno, venga, aguantando el freno, despacito, culo para atrás, venga, ahora en llegar ahí a la derecha, suelta, suelta el freno. La derecha, la derecha, suelta el freno, despacito, culo para atrás, venga, suelta el freno. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.